vamos a darle a este juego el juego de los ratitas no sé que que como es no sé nada del juego les soy totalmente sincero a todos ustedes del juego no sé nada así que vamos a jugarlo de cero le van a poner obviamente nuestro idioma natal portugués super así no mentira español español ojo previa vista del área visualización esta vista previa de los ajustes de pantalla actuales para obtener el mejor resultado las flechas deberían tocar el borde de la pantalla o que vamos a ajustarlo bien entonces no no lo puedo agrandar más o sea es así aceptar va bueno el brillo siempre un cachito adelante siempre hago lo mismo voy dios me quedé ciego culio me hace cuenta me tiraron una flashbang on book estudio unity y fimo este juego guarda datos automáticamente en determinados tiempos no lo cierres mientras esté este icono en pantalla tales of iron pulsa cualquier botón de de momento no hay ningún ruido medio raro hasta una musiquita de fondo o iniciar partida ajustes extra no me gusta el tipo de letras cruzar un culio vamos a ajustes a ver controles bueno esto nada que ver no nos dejamos todo normal tamaño de la pantalla que no lo llevo a ajustar no me deja ajustar lo de hecho bueno normalmente vamos a jugar muchachos iniciar partida es por no sé qué tipo de juego es tampoco vamos a la primera vamos a transformarnos en una ratita modo cuento dadas para quienes quieren disfrutar de la historia y la ambientación del juego sin tanta intención en el combate los enemigos tienen menos salud y hacen menos daño modo tales of iron disfruta de la experiencia original del juego una combinación equilibrada de historia y combate brutal modo bigotes sangrientos para quienes buscan una experiencia de combate más intensa los enemigos son más graciosos el más daño y tiene más salud pero no te lo recomiendo para descubrir el juego por primera vez bueno modo tales of iron no porque sea más difícil sino porque el mismo pro jugador te pone el mismo juego te pone que no te lo recomiendo para descubrir el juego no no que si sos bueno en el juego modo tales of iron seguro más adelante no podrás cambiar de modo de juego mandarle le tengo fe igualmente le tengo fe algo algo me da que oh ratas contra ranas ojo un juego del monarca nosotros no o no el rey ratus primero ruta ruta verde ruta verde dios ojo grande el rey ratus Pero como el tiempo pasó, el rey Redis, el salvador, se creó viejo, y el rey se volvió una vez más. Su gente se creó ansiosos, algunos intentando sentir una odora fecha en el aire. El rey se volvió con una venganza ferozosa. Y es una armada de escala inesperada. Perdón. Amigo, que onda con las ranas, por favor. Oh, somos el hijo del rey Ratus. Oh, somos un... Oh, somos el hijo. Oh, somos el hijo. Oh, somos el hijo del rey Ratus. Y así comienza tu aventura. Ojo. Ojo, somos el hijo del rey Ratus. Sucesor de Arfinio primero, ¿eh, verdad? Ey, se ve lindo el juego. Nos va a despertar, ¿no? Apá. Ahí me desperté, ahí me desperté. Hay una guerra afuera, pero yo duermo tranquilo. Ah, no hablan. Cosa de que nos vistamos y que salgamos, ¿no? Cuando su escuario se asustó con este ruido de Dios, el joven príncipe estaba sueñando sobre este día. Ok. Justo como lo que tenía durante meses. Ahora que estaba aquí, mejor estaría listo. Ok. Ah, es el día de la coronación. Hoy nos dan la corona. Uh, el movimiento es curioso. ¿Qué nombre tiene nuestro personaje? Darfinio primero. El rey Ratus tuvo un hijo. Darfinio primero. ¿Podemos ir por acá? Ojo. Ojo. Uy, Dios, se ve hermoso el juego. Uy, Dios, ya me está gustando, boludo. Y lo estoy probando cinco minutos. ¿Podemos tomar? ¿X saltamos? Ay, cierro los ojitos antes de caer, mira. Ah, qué bonito. R2 nada, nada. Ok. Opo, opo. What? ¿Qué hice, boludo? Para, ¿qué hice? ¿Dash? Ah, con círculo. Un dash. Lindo dash, amigo. Pumba. Lindo dash, eh. ¿Puedo hablar con él? No. Me cambio, ¿no? Redgy. Ah, nos llamamos Redgy. Redgy. Me gusta, me gusta. A ver. Yelmo. Nos tenemos que vestir. Ligera. ¿Qué nos tenemos que poner? ¿Qué es esto? No dice el nombre. Me gustaría que aparezca el nombre que es. Corte, no sé. Bandana real, un ejemplo, ¿no? ¿Medias? No tenemos medias. Estamos en bola, gente. Ah, esto. Son tipos de armadura. Medias, yo en serio. Medias de medias. Qué pelotudo. No, no. Va, va. Entendí. Armadura. Ligera también. Nos tenemos que poner esta, ¿no? Esta es mejor. Lleva más peso, pero es mejor. Esta nos queda más fachera. Nos queda más fachera esta. ¿Qué hacemos? Vamos facheros o vamos... O vamos bien preparados para la guerra. Esta es la fachera, esta fachera. Resistencia a las ranas. Resistencia a los mosquitos, a los topos. Resistencia a las larvas. Wow. Problemas con todo el mundo. Tienen las poderes ratas, amigos. Escudo. Ligero. Me. ¿Y el mediano? Por un poquito más de defensa... Pero más peso, no sé yo, eh. Vamos con este. Bueno, los escudos circulares siempre son mejores. Y yo creo que a causa de eso podemos ir facheros. Sí, bien facheros y con un escudo circular. O no. O es que le aumenta un montón de resistencia. Le aumenta un huevo de resistencia. Contra las ranas. Va, va. Fue. No sé ni cómo son las ranas todavía. A una mano. Espada. Tenemos esta. O tenemos esta. Esta hace más daño, pero es más pesada. Vamos a ir así. Vamos a ir livianos primero, gente. Vamos a ir livianos. Ahí. Bien bonito. Hacha estaría viendo un hacha, eh. ¿Cómo vamos? ¿Vamos? ¿O qué? Ya vamos, ¿no? ¿O no? Opa. Ah, el rey está por allá. Panel. Panel que el mapa. Uy, qué curioso sistema de mapas, boludo. Uh. 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 Bastísimo el mapa, amigo. Y el rey está acá. Bueno, bastísimo. Ojo. Si esto es el castillo, bastísimo. Me parece igualmente. Fuerte carmesí. Si, si esto es el castillo. Wow. Acá está nuestro hombre, Reggie. Nuestro compa, Reggie. Eh. Ahí. Está exactamente ahí. Y el rey está esperando a unas, tres, dos, tres habitaciones a distancia. Vamos. Si él sabía lo que no es un sueño que hoy sería, podría haber quedado en su cama. Uf. Uy. Uy, con lo que dijo. Dijo de haber sabido que ese día no iba a ser como su sueño, se hubiese quedado en la cama. Esto parece un gato más que una rata. Se nos mueve la cola de vez en cuando, mirá, ¿verdad? Uy, pará. Ojo. Con R1 pegamos. Oh. R1, L2 escudo. R1. Pimba. Ok. Triángulo nada. Esto nada. Ah. Me pongo... Ok. Puedo ir desequipado. Supongo que desequipado. Voy más rápido desequipado. Sí, voy más rápido desequipado. Hay que ir para allá. Quiero ver que hay acá. A ver. Uh. Para entrenar, ¿no? A ver. Ah, no. No pega, no pega. Bueno. No importa. ¿Dónde hay que ir? Hay que bajar. Podemos hablar con este. El rey te está esperando, pelotudo, anda para abajo. Bueno. Ja. Vamos. Hola. Vamos. Me ha sido hace como... Él salta, boludo. Él no anda. Él salta. Y ahora esto es para allá, ¿no? Para lo del rey. No sé. No sé si... Ah, no. Es un banco. ¿Me puedo sentar? Uh. Es tiro Hollow Knight esto del banco. Pero veo que no te regenera vida. Eso sí. Ok. Ok. El dash era círculo. Acá hay otra ratita. Acá me dice. ¿Qué? Sí. Que me está esperando el rey. Ah, que sí, que se hace. Vamos. El rey te está esperando... ¿Dónde? Para allá. ¿Y si no me deja pasar? Me deja pasar por ahí. Ahí está. Oh. Bueno, de momento es bonito. Pero algo me dice que van a entrar las ratas. Las ratas. Algo me dice que van a entrar las ranas y van a entrar a ese mierda todo, boludo. Tiene una re pinta de qué va a pasar eso. No puede ser tan bonito. Ojo. Llegué. Ojo. Uy. Hijo mío. El atardecer. El sol brilla para ti. Hoy. Hoy. Tú y tu hermano lucharán. Por la corona. ¿Cómo? Y después van a comer queso. Va a comer. Dios, qué feo. Qué feo el ruido, ¿no? Cómo hablan. Todo lo que el princesa que hubiera querido fue demostrar de su hermana su padre. Puede ser el hermano pequeño. Ah, o sea, tengo que pelear con mi hermano en serio. Fuck. Ah, tengo que ir. Si para allá o no. Uh, me van a hacer pelear con mi hermano en serio. ¿Puedo hablar con vos? ¿O no? Ah, sí, puedo. ¿Me va a decir algo? Eh, tener que ir a comer para allá. Dale. Gracias. Tengo que comer o pelear con mi hermano. No estoy entendiendo. ¿Puedo hablar con el cocinero? Mira cómo cocina. Una rata cocinera. O lo de ratatuit. Este es mi hermano, ¿no? Mi hermano y su amigo. Uy, ¿dónde me fui? No, 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 no. Vamos para arriba. Vamos a centrarnos en lo original, che. Hay que sentarse y comer. Ah, que tengo que cocinar yo. ¿O cómo es? ¿What? ¿Cómo? Reggie se comió todo lo que yo iba a comer. Pero después de que Dennis se comió, no había comida. El chef necesitaría nuevas suplices de la celería si Reggie quería un café decente. Eh, el otro jefe comió todo lo que yo iba a comer. Este es nuestro hermano. El cocinero de Reggie decía. O sea, el... El cocinero del hermano de Reggie decía. ¿O no? Heredero por el reino. ¿Qué dice? El reino declara que ha llegado el momento de entrega a la corona sucesor. Reggie debe prepararse para una prueba de combate contra su hermano Dennis. Oh, tenemos que pelear en serio. Tenemos que ir a buscar cosas acá. Bajamos. Tiene una pinta de que va a pasar lo peor, boludo. Unas zanahorias hechas mierda. Ah, no. Raíz. Un nutritivo ingrediente fundamental en la gastronomía. Las ratas. Seguro que el cocinero le viene bien para sus recetas. Ah, pensé que estaba muerto. Dios mío. Es tan feo que pensé que se había muerto. Eh... Vallas rojas maduras dignas de un rey. Seguro que el cocinero le viene bien para sus recetas. Para que me vaya de verano en el sótano medio vacío. No, no eran suyas. ¿Qué es? Falas el psicólogo de carpinchos y ratas. ¿Viste, boludo? Eh, tiene linda pinta igual. Tiene linda pinta. De momento me está gustando. Y acá hay agua. Tenemos que agarrar agua, ¿no? Tienen botellita chiquita. Boludo, imaginate una rata con una botellita chiquita para tomar agua. Agua fresca recién recogida. Seguro que el cocinero le viene bien para sus recetas. Puedo subir acá, ¿no? ¿Qué hay acá? Necesito una llave. Si parece inspirado en él. Si tiene toda la pinta. Se ve bonito igual. Se ve muy bonito. De momento me está gustando. Pese a que no pasa nada. Lo único que capaz no me gusta por ahí es el tipo de fuente de letra que usaron. Siento como si estuviese leyendo algo de la escuela, boludo. A ver. Ajá, ajá. Ok. Ok. Y ahora me puede preparar esto, ¿no? Oh, qué rico. Ah. O eso decía. Oh. Oh. Ah. Ok. Entonces somos tres hermanos. Yo. El chiquito. O sea, yo soy el más enano. El más chico. El little brother. Este es nuestro otro hermano. El cocinero. Y después está Dennis. Que creo que el más grande, ¿no? Creo que el cocinero sería el hermano del medio. Y nosotros somos el más chiquito y Dennis el más grande. Me parece que es así. ¿Estamos aquí para arriba? Oh, todo bien. Ok. Ah, para allá, ¿no? Pues vamos. A pelear contra nuestro hermano. Me tenés que decir algo. Ok. ¿Por qué sirvan, boludo? Sirvan para hablar. Tiene una ballesta, que mierda. ¿Qué es esto? Eh, papel de armas. ¿No? ¿O cómo? Ah, uh. Bam, bam. Se llama el... El herrero. Nos puede crear un arma. ¿Crear? ¿Nos creó? ¿Qué nos creó? Un casco. Almacenar, equipar. Dámelo. Más defensa, ¿no? Mejor. Ah, nosotros nos llevamos un papel de arma. Y él nos fabrica algo al azar. Su hermano, el herrero. Ah, tenemos... Somos cuatro hermanos. De su estatura. Ah, somos chiquitos. Entonces, somos cuatro hermanos. Tenemos a mí, el más enano. A Dennis, que es el otro que va a pelear por la corona. Y a Bam Bam, que es el... El herrero y el cocinero. Somos cuatro hermanos. ¿Esto qué es? Yelmo. Nos queda bien igual, eh. No nos queda mal. Me gusta. Nos queda bonito. Nos queda cuqui. Tenemos que hablar con nuestro hermano. Ojo. Buff. ¿Qué me dijo que haga? ¿Qué mierda me dijo? No entendí un chato. Entrenamiento con estafermo. Antes de comenzar la prueba, Redzi necesita algo de calentamiento. El estafermo no le dará mucha guerra. Los ataques rojos no se pueden bloquear o desviar. Los ataques amarillos no se pueden esquivar. ¿Cómo? Para... Los ataques rojos no se pueden bloquear o desviar. Los ataques amarillos no se pueden esquivar. O sea que los ataques amarillos... Los ataques rojos se pueden esquivar, pero no bloquear. Y los ataques amarillos se pueden bloquear, pero no esquivar. Uy, heavy. Entonces, ¿no? Los ataques amarillos. Misión secundaria iniciada. ¿Dónde? ¿Para allá, no? ¿O dónde? ¿Para dónde? ¿Para acá? ¿Esta? ¿Para acá? ¿Pero si no nos deja pasar? ¿Cómo hacemos pipa allá? A ver. Tenemos que ir ahí, ¿cómo hacemos? Tenemos que ir por abajo, me imagino. Para este lado. ¿Para este lado? Mi padre no pensaba que Reggie pudiera golpear un target, incluso si estuviera estando todavía. Pero Reggie había estado entrenando muy fuerte. Humo de bichos recién exprimidos. Nada mejor después de un largo combate, pero si no peleé nada todavía. Hola, R1. Le pegamos. Los ataques rojos de esta ferma eran demasiado fuertes para arroquearlo. Ok, aaaah. Aja, ok. Voy entendiendo. Va, va. Ni siquiera Reggie podía creer los ataques amarillos de esta ferma. Su única esperanza era de parir con su espalda. Uuuu, ok. Ok, ok. ¿Pero cómo me doy cuenta cuando es un ataque amarillo y un ataque rojo? Va, ok. Estoy entendiendo. ¿Cómo? Doble círculo. What? Pero no lo estoy esquivando con doble círculo. Ah, uff. Va a ser heavy o todo. Boom. Parece que estamos cansados, ¿no? Ah, what? Con L1 tomo. Y eso me sube a la vida. Ah. L1 tomo. Uh. Lindo medidor de vida tiene. Me dio un ray culo. Dennis fue impresionado. Cada director tiene diferente. Si Reggie pudiera crecer otro par de inches, podría incluso haber estado preocupado. Misiones secundarias completas. Nuestra rectita se llama Reggie. El terreno de prueba está todo listo. Todo el reino ha acudido a ver quién será el nuevo rey. Oh, tengo que pelear con nuestro hermano, boludo. ¿Y eso dónde es? Güey, la loma del culo. Vamos, entonces. Qué lindo que se ve, amigo. Eh, se ve muy lindo, boludo. Se ve muy hermoso. ¿Qué onda? Flecha para arriba, ¿para qué? Ah, para sacar el arma, ¿no? Sí, eso ya lo abrigué solo. Me dio un like, culo. Qué grande. El juego de las armas que hablan. Darfán va a ser Hegel Online. Ah, ¿en serio? ¿Y eso por qué? Ah, esto tenía duda yo. Titi, tiri, 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 tiri. Ambarapá, ambarapá. ¿Cómo bueno? Nunca había visto tanta plata en el frente Carmesí. El todo el rey estaba allí. Algunos incluso se apuntaron por él. Pero el rey ha dejado a su hermano más viejo, a llevar la procesión. Ah, o sea que nuestro padre tiene... Por así decirlo... Tiene en cabeza de que va a ganar nuestro hermano, ¿no? Eh, nos festejan, eh, eh, Rechi, Rechi. Va a poder, culiao. Eh, va a poder. Para, ¿es por acá o me fui? Ah, sí, es por acá. Qué lindo, ¿no? Nos sentamos en el banquito. Tiene una pinta de que nos van a atacar las ranas, boludo. A mitad de combate o algo. Ah, ahí está nuestro viejo, mirá. Ahí va nuestro viejo. Se lo llevaron. Ajá. Sí, ya sé, quería ir para ahí, boludo. Pero si bueno me deja pasar. Le dijimos que sí con la cabeza. Uh, acá atrás nuestro está nuestro hermano, boludo. Jugando con una moneda. Todo canchero el chabón. Mirá, ahí las ratas tocando musiquita. Uh, qué lindo. Padre. Si tenía miedo, no se lo notaba. ¿De qué estaba hecho? Le pondría la victoria de fin. O sea que... No, para nuestro padre no ganamos ni en pedo. Puff. Para Dennis, me olvidé cómo se peleaba. ¿Te cansaste, hijo de puta? Uy, uy, hijo de puta. Ah, mierda. Es cierto. Los rojos no se pueden esquivar. Uy, uy. Upa. Toma, forro. Vamos a tomar, vamos a tomar. Me acaba de señalar, boludo, con una cara que... Buah. Toma, forro. Amigo, esquiva, ¿eh? Esquiva el Dennis. Uy. Esquiva pero se cansa rápido, boludo. ¿De qué sirve un rey que se canse tanto? Toma, forro. Toma, Gil. Toma. Olé. Toma, puto. Uy, la cámara. Uh. La cámara está muy cerca, ¿no? Correo. Uh. Jojojo. Toma, Gil. Ojo, ojo, que le ganamos. Dale. Uh. Pensé que lo esquivaba mal, boludo. Uh. Uh. Ay, hijo de puta. Ojo. Grabo. Se va, pobre, nuestro hermano. Pobre, culio, se fue. Ahora me siento mal. Yo en la clase escuché esos refiles de carpincha. Está bueno los ataques amarillos y rojos. Está bueno, boludo. Qué buena música tiene. Sí, boludo. Ah, me siento mal ahora. Lo había logrado. Ojo. Si, señor. Vamos a ser el rey, boludo. Somos los reyes. Uy, mucho silencio. Uy, mucho. ¡No! Bueno, que gran flechazo. Su sueño estaba a punto de hacer ese pedazo. No me lo puedo creer. Un segundo, loco, por favor. Un segundo, loco, por favor. Dios mío. Nos acaba de matar. ¡Gracias!